Hola hola kimuchitas y kimuchitos bienvenidos una vez más al canal si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje bueno como pueden ver en el título del video pues es un arreglate conmigo así que espero que les guste por eso no me dice las cejas porque me voy a hacer unas cejas orgánicas así que si les gusta la idea las invito a seguir viendo este videito ok chicas bueno entonces voy a hacerme unas cejas orgánicas para vernos más naturales y más bonitas bueno entonces ya sé que a algunas no les gusta pero hoy voy a hacer unas cejas diferentes así que espero que si les guste bueno entonces voy a estar utilizando este producto de Yassi que es un jabón le echan un poquito de agua yo le eché ya un poquito de agua entonces vamos a mezclarlo con el cepillito crean que yo tampoco soy muy fan de las cejas orgánicas pero en algunos casos pues si me gusta usarlas aunque yo no tenga muchos pelitos claro que las cejas orgánicas se las recomiendo a las personas que tienen las cejas muy pobladas y les quedaría muy bonito aparte que va a ser menos trabajoso para ustedes y las que no tienen también pueden hacerlo solo que para nosotras si va a ser un poquito más trabajoso por lo que no tenemos muchos pelitos y vamos a tener que dibujar algunos bueno eso sería todo digamos o sea si yo tuviera las cejas pobladas les aseguro que usaría solamente estas cejas pero como no tengo ni modo bueno entonces ya está ahí el jabón y vamos a estar jalando todos nuestros pelitos todos nuestros pelitos hacia arriba como pueden ver todos hacia arriba ok todos hacia arriba y ahora vámonos a una vez que ya vean que están bien este bien quietitos bien aplastaditos dos no lo vamos a dejar así claro que algunas chicas se lo dejan las cejas pues así pero aún no es mi caso no me gusta mucho no me gusta me hago las cejas orgánicas pero pues no de este modo bueno una vez que ya lo tengan así toda aplastadita la ceja ahí van a venir con el mismo cepillito y van a estar doblando así y vean que queda súper bonitos ya así doblados vean o sea es totalmente diferente a lo que estaba de antes ahí se veía hasta como una ceja bien perrona así ya quedarían las cejas que les digo chicas ahora solamente me faltaría repasar un poquito con lo que es el gel de ceja para que pueda este verse más pues tupida y así poder tener unas cejas bonitas pero bueno el acabado tendría que ser así ok niñas bueno entonces ahora voy a estar utilizando una paletita pequeñita que es especialmente para cejas esta de aquí es del Daiso que me encanta mucho el color marrón bueno entonces voy a estar utilizando este color de aquí con una brocha angular que es así para la ceja chicas esta de aquí es la de do color que es la número 15 ok niñas bueno lo único que vamos a estar haciendo aquí es rellenar todo lo que es los espacios de nuestra ceja que son pues unos cuantos como pueden ver ahí y aquí también lo mismo ok bueno pues eso de ahí ya sería ustedes que dicen se lo harían o no se lo harían o prefieren las otras cejas déjenme en los comentarios que yo las leo voy a estar colocando un poquito de corrector en la mano luego voy a estar mezclando lo en la brocha que esta brocha de aquí es plana cuadrada de la colección de do color las fantasías bueno fantasías chicas tienen código de descuento que es Kimochi el lindex utila se lo voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna desee chicas bueno entonces ahí voy a estar con el corrector ya poniendo en todo mi párpado aquí voy a hacer lo mismo y bueno en la parte de arriba pues no vamos a utilizar corrector eso es lo bueno así que vámonos a colocar en todo nuestro vamos a ir colocando en toda esta parte de aquí listo luego vamos a venir con una brochita de estas de aquí que es la de do color y vamos a estar difuminando todo el corrector muy bien de esta manera hasta que quede todo super difuminadito y bonito ok niñas bueno las cejas ya quedarían pues así ya lo rellené toda la parte de lo que es aquí abajito en la parte de encima pues no se rellena casi nada bueno aquí rellené un poquitito se me salió la sombra ahí te lo voy a arreglar pero bueno es así solamente ya quedarían las cejas de esta manera quedaron super bonitas la verdad y pues de lejos ya quedarían las cejas de esta manera chiquitas espero que si les guste espero se lo hagan espero lo practiquen y más las que tienen las cejas pobladas porque realmente esto va a ser su salvación y así no van a tener que padecer mucho en hacerse pues las cejitas pero bueno entonces ahora me voy a hacer el rostro chicas porque ahí les traigo un tutorial que me han pedido muchísimo que es este medio natural pero que se mire súper bueno medio arreglado pero más o menos y bueno es lo que mucho me piden ya que a veces a algunas chicas no les gusta usar muchas sombras bueno niñas voy a estar utilizando el hidratante de color pop este de aquí papaya es muy muy importante que se hidrate en el rostro chicas antes de empezar pues con su maquillaje porque si no su rostro pues cuando se van a poner la base se les va a hacer horrible se les va a caraquelar se les va a marcar mucho la base cuando sellan con polvo y muchas otras cosas más así que es importante que hidraten su rostro es el paso principal chicas bien hidratadas luego ya de tener su rostro hidratado que es lo principal no se olviden y voy a estar utilizando este de aquí que es un primer de Otsuko que es súper bueno como ven ya lo usé muchísimo pero ya vamos a acabarlo mejor así que el primer lo voy a estar colocando en lo que es a los lados de la nariz por aquí y por aquí luego se lo van a difuminar súper bien esto hará que nuestro maquillaje dure y también nos tape los poritos abiertos que tenemos por ahí ok en la frente no me echo mucho así que no importa ahora voy a estar utilizando lo que es la base de rude que es súper buena es en el tono medio tiene un acabado pues mate mate no es que digamos por eso es que yo la uso porque tengo la piel seca y no puedo utilizar bases mate especialmente que sean mate esta de aquí lleva un mate medio chicas no es ni tanto me gusta porque es cremosita y cubre bastante bien aparte que seca mate sí pero no es un mate exagerado chicas como en otras bases por ejemplo esta de aquí esta de aquí sí es súper mate a comparación de esta esta sí me deja el rostro súper seco y es algo que no me gusta por eso es que no la uso mucho así que bueno entonces con una esponjita vamos a venir a difuminar todo nuestro rostro aquí casi a veces pues me enfoco cuando me pongo la base en la frente no crean que no me echo pues me echo no sé un día vi un comentario que le da cosas a una chica que no enfoque eso porque piensa que no este no me echo base en la frente no sé no sé en qué comentario fue ya hace tiempito bueno pero pues si me echo chicas si me echo me echo en todas partes solo que a veces pues no hago todas las tomas que digamos porque bueno yo creo que es innecesario verdad bueno ok niñas entonces voy a estar utilizando el corrector de baser que es el número 03 tiene un tonito amarillento y es lo que me gusta bueno entonces voy a estar colocando en estas tres partes el corrector voy a estar viniendo con lo que es la esponjita y vamos a estar difuminando todo súper bien aquí abajito para cubrir nuestras ojeras nuestras ojeras pedorras que no nos dejan en paz liberas porque las mujeres tenemos que tener ojeras y los hombres no por ejemplo a veces mi esposo lo voy a trasnochar muchísimo chicas y encima ahora en su turno está solamente de noche está trabajando puro de noche por más que ese trasnoche no tiene ojeras chicas no tiene y yo le envidio a morir en cambio yo me trasnocho un día y ya no me manejo como un panda de veras ok chicas entonces vamos a estar sellando poquito a poquito como pueden ver a toquecitos todo lo que es la base para luego poner el contorno y no se nos pues despegue lo que es la base o el corrector así que a toquecitos todo aparte de eso pues como pueden ver yo tengo la piel seca pero de igual manera me lo sello porque si no lo sello se queda brillante si pueden ver la diferencia aquí ya se pone un poquito opaco y ahí encima está brilloso y pues eso es lo que no me gusta así que sellen aunque sea con un poquitito de polvo pero sello normalmente pues estos son los maquillajes que me hago cuando salgo porque a veces no me da tiempo para hacerme maquillajes más este que les digo más elaborados y así para salir porque ahí ya ven cuando tiene uno hijos o esposo que no saben esperar pues no 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 se puede definitivamente no se puede antes de sellar en la parte de abajo de las ojeras no se olviden que tienen que ver que no esté líneas de que se haya formado del corrector porque si no lo van a sellar y se van a quedar esas líneas ahí pegadas chicas y no se va a salir con nada así que van a tener que volver a hacer su maquillaje por ejemplo esto de aquí que les digo vean si ahí ustedes van y lo sellan se va a quedar tal cual y va a ser muy difícil quitarla chicas van a tener que quitarse el maquillaje mejor dicho todo la base y bueno es muy trabajoso así que sellan con mucho cuidado y fíjense antes que no tengan pliegues de corrector también sellen lo que es su párpado niñas quitándole ya el pues difuminándolo bien que no traiga pliegues así que difuminen súper bien ahí bueno ya ahí ya terminamos chicas me puse polvitos encima en esas zonas ahora voy a continuar haciendo lo demás niñas bueno voy a estar utilizando esta mini paleta de Otsuo que es la número 2 como pueden ver ahí y este tiene unos tonos súper bellos vean súper naturales no quiere utilizar colores fuertes y eso estos de aquí son los elegidos niñas entonces voy a estar utilizando este tono de aquí marroncito voy a estar cogiendo la brocha dedo color esta de aquí que son de la colección de sandía si no me equivoco ese tono lo voy a estar colocando aquí justamente en la parte al final de sus pestañas y lo vamos a difuminar para arriba ok de esta manera suavemente suavemente no aprieten mucho la brocha suavemente de esta manera como que le da un colorcito no tan marcado para que se vea pues bien bonito nuestros ojos ok bueno lo voy a dejar exactamente así chicas ahora me voy a hacer este ojo de aquí y hacemos lo mismo difuminamos despacio suavemente aquí ok niñas bueno entonces voy a estar cogiendo un delineador con punta súper fina como esta de aquí que es la de Cezanne es una marca japonesa pero ustedes pueden encontrar por allá algún delineador seguro los de Maybelline son muy buenos solo que aquí en Japón me cuesta muy caro así que no los compro ok bueno entonces ahora vamos a estar haciendo nuestro delineado no tan fino porque como este maquillaje solo va a tener delineado y un poquitín de sombra pues la verdad para que se nos note más maquillada ya se me está acabando mi delineador pues tiene que ser un poquito más gruesito de esta manera así de ahí lo cerramos y aquí vámonos a rellenar así para que quede un delineado como pues de gatito digamos chicas porque si mira súper bello ok así ustedes díganme quieren un bueno un videíto de cómo enseñarles a hacer delineados súper fáciles déjenme en los comentarios si quieren un video pues así y pues yo lo trataré de hacer bueno y bueno ya el delineado quedaría pues de esta manera chiquitas entonces ahora me voy a hacer este delineado de aquí poquito a poquito niñas ahora voy a estar utilizando mi paleta gastadita de Anastasia que se estén arrompiendo y bueno no sé cómo meterlo esto bueno en fin voy a estar utilizando este color de aquí y para intensificar un poquito este de aquí así que vamos a venir y voy a estar haciendo mi carita pescadito si es que no saben en dónde colocar hacen su carita pescadito y ahí solito se va a formar como pueden ver aquí si es que no saben y de ahí vamos a estar difuminándolo aquí abajito todo súper bien como este maquillaje pues más va a ser para el día pueden hacerlo también para la noche ahí solamente lo lo intensifican los colores para que puedan notarse y listo chicas y claro cambian también de labial no sé qué labial se pondrían con este maquillaje pero bueno bueno entonces voy a estar utilizándolo también en la parte de la papada para que no se nos vea y también un poquito en la frente de esta manera bueno ahí serían niñas pericas y bueno este maquillaje quedaría con cualquier tipo de ropa por si alguna tiene la duda o se pregunta con qué ropa quedaría pues queda con cualquier ropa que tú te puedas imaginar es para que no andes cabezona este look ok bueno entonces ¿saben qué? les digo algo estas cejas orgánicas me han súper encantado ojalá pues no se me haría tan difícil hacérmelas porque si no me las hago es que saben que tengo que hacer crecer un poquito más los pelitos de aquí es que no me salen por más que estuve intentándoselo crecer pero lo demás está súper bien si tienen más pelitos que los míos y bueno ahí se pueden hacer estas cejas súper perronas chicas les va a quedar muy 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 bonito ok niñas entonces aquí vamos a perfilar nuestra naricita poquito a poquito en ambos lados traten de hacerlo lo más fino que ustedes puedan para que así no se miren pues con una nariz ancha porque no queremos eso así que lo más fino que ustedes puedan aquí juntar los marroncitos hoy estaba utilizando otra vez el tono marroncito clarito chicas para la parte inferior de nuestro ojo niñas utilicé en la línea del agua este delineador de aquí que es de color pop estos de aquí que viene en una colección chiquita de varios delineadores y bueno lo voy a estar dejando en la cajita de información por si alguna desee vienen bastante tonos y están súper bonitos luego de eso voy a estar utilizando un poquito del marrón que pusimos aquí encima en la parte de abajo claro que también pueden utilizar un marrón que sea más intenso no este color exactamente ya es dependiendo pues del gusto de cada una de ustedes niñas voy a estar utilizando el rubor de color pop coralito este de aquí que es un tono muy hermoso bueno entonces vamos a estar aplicando vamos a estar aplicando en las manzanitas sonrían un poquito y luego van aplicando poco a poco el rubor es que nos da pues más más felicidad a nuestro rostro nos vemos más frescas y más jóvenes se podría decir sí jóvenes y más jovencitas ok porque ya estamos viejitas estaré utilizando el iluminador de color pop coasting creo que se llama coasting soy mala pronuncia no chicas y me olvido siempre de buscar discúlpenme bueno entonces es este tono de aquí voy a estar difuminándolo ok entonces ahora vamos a estar poniéndolo aquí encima de nuestro pómulo un poquitín de iluminador niñas para brillar más que el sol más que el sol que está atrás mío y bueno entonces ahí se lo ponen ahora vamos a colocar ahora vamos a estar colocando en la nariz niñas ok bueno entonces vamos a poner un poquitín en la nariz y tratan de difuminarlo súper bien luego aquí en medio de su nariz niñas en medio y también lo pasan a difuminar así bueno voy a estar colocando un poquitín de iluminador en el lagrimal chicas para que así nuestro maquillaje pues no se mire tan vacío ya que no traemos mucha sombra bueno un poquitito pero pues para mí no es mucho esto voy a estar utilizando las pestañas de Beauty Kimochi estas ay se cayó una pestaña esta de aquí ok chicas bueno entonces me voy a estar colocando las pestañitas aquí así y con la ayuda de una pinzita voy a estar colocando aquí junto casi a lágrima ok para así no meter mi dedote listo ok chiquitas este ya sería el look casi terminado ya puse máscara de pestañas chicas no sé si se dieron cuenta bueno les aviso utilice este de aquí te de Otsuo chicas que es súper bueno niñas antes que me olvide de una cosita voy a estar colocando aquí iluminador en el hueso de la ceja para que así nuestra cejita se mire más bonita ok y eso que hoy día nos salió la ceja bien perrona vean nomás esas cejas estoy pensando en ponerme este labial de aquí porque le tengo ganas hace mucho tiempo y bueno como este maquillaje no trae muchas sombras yo creo que va a quedar súper bonito así que bueno voy a utilizar este de aquí que es de Yassi y es del nombre de Violet ay enfócate Violet tienen código de descuento que es Kimochi Dol para cualquier producto de Yassi niñas niñas y así quedaría con este labial ustedes saben que pueden ponerse el labial que ustedes deseen porque este maquillaje queda con cualquier tipo de labial chicas cualquier color puede ser un rojo un nude un marrón lo que ustedes deseen depende a qué sitio ustedes van a ir pero a mí me gustó este labial de aquí chicas y bueno vamos a buscar qué ropa me voy a poner hoy día así que ya vuelvo así que bueno mis kimochitas y bochitos espero que este look si les haya gustado y bueno yo ya me puse esta blusita así que bueno espero haberles ayudado para que ustedes mismas se hagan sus tejas orgánicas así que bueno si les gustó este videíto no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial de esa manera me apoyarían un montón niñas también no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera YouTube le va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje y pues así ustedes no se lo van a perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!